El poema se llama Autostock, souvenirs del viaje a mano. Sobre la extensa avenida de luces rojas, donde abren fabulosos cohetes amarillos, el rugido de un viejo motor que se aproxima al tierra del caos, al descontrol de todos los sentidos, me traen de retorno, al viejo éxito que me persigue, pero que no me alcanza porque voy más rápido, el último verano de mi vida, como carrito heladero, hacia el barranco, en el bendito nombre de todas las camas donde incluso pernocté, viaje alucinado del saltivaje erecto, sobre kilómetros de piel, tierra de naño, escote de encaje, en el eterno baile de las bocetas mojadas. Autostock, leer el manual de instrucciones antes de masturbarse, presionar los dedos como quien va a tocar piano, deberías apagar la luz si tu pene es una pena, hacer el amor con tu mano derecha sin que la izquierda lo sospeche, es un arte y el origami lo sabe, poner música de la movida madrileña por FM, ir al compás de los latidos de tu corazón, excepto si no tienes compás, excepto también si no tienes corazón, te quedará una elección con que presumir. Próxima estación, Cayoma Boulevard, Soponcio del testículo, Arrita del escroto, Conjuntivitis del neato, Elisipela del grande, Carambe del prepucio, en caso de emergencia, no perdido, del gurú es la fuerte, insisto, cerrarlo solo, si tu pene es un NMN, alucinar con todas las doctrinas que sostienen que el cordel es ideal para colocar los calzones bajo el sol. Próxima estación, Parado, Fiel, Derecho, Caría y Ara, la tabecita en Punta Hermosa, el ronroneo de playita y los colores de la masparilla, mientras buscamos nuestra ropa interior en la arena, donde encontramos chapitas, palitos de helados, un carnet del partido prista y un boleto de regreso hacia la electricidad. Desde el balcón, tus tías, como canarios y marquistes, nos observaban y perdimos de vista a la luna, porque sí, ya hay alegría, y la arena y la sirena de una patrulla en la distancia me recordó que aún tenías 17. Próxima estación, Parado, Pasaje, en la mano, Encontrar el resplandor de tu time, mientras íbamos en conflicto sensual y bajo un pancín asfáltico, bajo los postes de Quinta, en las vitrinas del Peinolo, en la rocola del bar Don Lucho, escondido en un guillancico diabólico, o en una canción de Arcona, es lo mismo, felicidad, mi tragueta, la locura de tu abismo, hasta la llegada del primer hueco sobre la pista. Próxima estación, Parado, Prohibido, Baja, aquí en medio de las manos que golpeaban el vidrio, los piadosos, ángeles rotos y raqueteros de la soledad, fielo hip hop que golpea, en el barro, el cemento inyectado en los ojos adolescentes, del templo, golpes al aire, o prendas y maricadas en la vía expresa, los pies a tiendas, cielo estrellado, un niño al descanso obligado solo por nuestra indiferencia, y el nuevo evangelio, en la última boca de chiquilla ebria, que beso sin deseo, cuando ya es madrugada y debo marcharme. Próxima estación, Parado, Pisa, Pisa, yo estaba diseñado a la exacta medida de punjime, que contemplaba con los sauces imaginarios de la avenida La Colmena, donde el silencio era ese baimén de ramas imaginarias, mientras imitaba el ritmo animal, esquivando a los powerrunners, travestis, quinesiólogas, maricas, delidades nocturnas, y si cerrabas los ojos, eras tú quien diseñaba la fábula, mientras yo viajaba entrando y saliendo de ti, entrando y saliendo de ti. Próxima estación, Pequeña Muerte, Petit Mort, Pequeña Muerte y Calampe de Piedra de Apoyo, si estás en pose Cucharita, pose del doctor Tero con Paises en la pélice, pose del Misionero, pose Patrita del Foco, pose del Chiquete sin cabeza, porque la tenía adentro, pose del Mira quien viene. Última estación, Parado, se aprobó la pista, y un perro que larga a oscuras, es el anuncio final del último día del mundo. Gracias. Antes de la fama de aquí, nunca lo hago, después quiero saludar a mi hermana, Manila, que está acá presente, ella viene a la verdad, y es la primera vez que me escuchan, así que Manila, perdóname si me he ido de la boca, pero yo voy a intentar hacer otra cosa, la voy a decir, que igual mi corazón es tuyo y lo sabes. Y también a mi esposa Manila, que bueno, van a salir a la conocer y siempre está conmigo, Manila, que anda mucho más. Gracias. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien!